bienvenidos buenas noches bienvenidos les habla Dr. Sasha para mi es un inmenso placer estar aquí por este medio y por todos los demás medios o sea que estamos en una vía virtual estamos utilizando la tecnología para fines buenos y hoy vamos a hacer un pequeño pequeña introducción realmente a un pequeño taller para que entendamos un poquito más en profundidad qué significa ser saludable ahora vamos a preguntar aquí en el grupo que está Miriam, ¿qué es la salud para usted? estamos también por Facebook en vivo ¿qué es la salud? yo quiero saber muchas personas definen salud en diferente forma porque no existe una verdad absoluta entonces en sentido ¿cómo lo define Miriam? bueno, sí el estar sano es tener una alimentación buena de acuerdo al código genético que una persona tiene ok muy bien pero lo que yo quiero explicar hay muchas definiciones de salud salud no es simplemente no estar enfermo la salud la salud no es ausencia de enfermedades la salud podría ser un bienestar físico emocional y espiritual pero también significa ausencia de conciencia corporal ¿qué quiere decir esto? cuando yo no estoy enfocado en ningún órgano no estoy enfocado en una rodilla en un codo o una mano eso quiere decir que yo tengo la salud una vez que nosotros tenemos dolores nuestra conciencia va directamente enfocándose en el punto de dolor y esto no representa una salud 100% no pero hoy vamos a hablar un poquito más de la inmunidad lo importante es entender que inmunidad obviamente pues como lo explican aquí en occidente la inmunidad significa pues defendernos contra patógenos y la inmunidad directamente está asociada a nuestro ¿cómo se llama? a nuestro sistema inmune que consta de sistema inmune innato adaptativo y el sistema inmune que son células linfocitos macrófagos célula déndrica y todas las demás células de esa gama entonces el sistema inmune se reduce a un grupo de células que están protegiendo el organismo pero el sistema inmune según la medicina de Ayurveda va mucho más allá el sistema inmune no es no es como una función como tal sino un producto ¿un producto de qué? de buen funcionamiento de todo nuestro cuerpo esto es el sistema inmune el sistema inmune se obtiene cuando todos los tejidos de cuerpo funcionan muy bien y aquí quiero explicar un poquito en ese pequeño taller que creo que hicimos alguna parte pero quiero que el público comprenda hoy hoy al día por qué yo tuve que cambiar mi proyección de escribir libros médicos y dedicarme a escribir este libro que se llama optimice tu sistema inmunológico ¿por qué lo hice? precisamente porque comenzó esa pandemia y el gran ignorado siempre es y fue en nuestro sistema inmune hacíamos de todo pero nunca nos enfocamos en el sistema inmune hacían cuarentena pero no nos enseñaban cómo fortalecer el sistema inmunológico más bien nos estresaban nos asustaban para que nuestra inmunología baja y esto me parece ¿cómo se llama? muy primitivo unas medidas muy primitivas donde a gran número de población a nivel mundial solamente lo que se ha hecho es asustarlos y cuando ustedes se asustan obviamente el sistema inmune de colectividad baja tremendamente y luego la gente queda propensa a cualquier tipo de enfermedades y eso es lo que nosotros realmente enseñamos de que el sistema inmune es un producto de buen funcionamiento de cuerpo vamos a ver aquí una una presentación que yo tengo aquí puesta solo para darle una pequeña explicación y comprender ese eje que nosotros trabajamos en medicina yorveda para que ustedes vean la magnitud y no simplemente un punto de vista reduccionista donde el sistema inmune es esto y nada más no tenemos un concepto de medicina yorveda y eso es lo que nosotros hacemos nosotros salimos de esa cuestión de que es una consulta médica ah que yo necesito yo soy Carla y yo necesito una consulta médica y que hace el doctor contigo el doctor te dice bueno abre la boca eso aquello toma medicina lo vemos en 30 días etcétera etcétera y usted se va sin conocimiento sin información y más confundida que nunca entonces usted tiene dos opciones obedecer al doctor o no obedecer y mucha gente que hacen luego se van a pedir otra segunda opinión de otro entonces van paseando de uno de otro y lo que cambia en sí mismo es el costo de medicamentos realmente todo reduccionismo en ese caso yo digo medicina alopática que es mil veces reduccionista y fármaco para cada cosa mientras también en medicina natural hacen casi lo mismo en vez de usar químicos usa natural pero es un fármaco entonces me duele hígado toma medicina para el hígado me duele riñón toma medicina para el riñón pero nosotros no entendemos el funcionamiento y por qué esos órganos se enfermaron y esa es una de las funciones que nosotros enseñamos a los pacientes y el paciente tiene que tener poder tiene que tener capacidad para entender el concepto que nosotros enseñamos en la escuela de pacientes se llama dosha datumala ese es un eje en medicina ayurveda muy importante entender en breve que dosha significa nuestro fenotipo nuestra constitución epigenética que venimos en este mundo eso es súper importante en ese concepto de entender yo veo Miriam y yo en Miriam veo unas características fenotípicas veo Carla veo Ancione y veo otras personas entonces eso que quieren decir que todo ser humano tiene una genética por lo tanto la misma medicina para Miriam y para Carla por decir que estamos aquí no puede funcionar de misma medida uno va a decir que maravilloso y otro va a decir no me funcionó entonces este concepto se llama medicina preventiva personalizada y eso es lo que nosotros enseñamos a los pacientes en la escuela de pacientes tiene que primero estudiar su genética ¿cómo lo hacemos? bueno hay varias técnicas antiguas muy buenas que no requiere gasto de exámenes y es más efectiva que hacerse un examen de genética estudio de Samudri Kalakshanam que es un estudio de genética te permite observar tu rostro y características del rostro para determinar en qué código genético usted tiene más debilidades cuando usted sepa eso o usted sabe esto entonces usted luego va a entrar en segundo concepto que se llama la nutrición según esa genética porque la nutrición para el hígado es diferente que la nutrición para una articulación y es diferente para un cerebro o sea no los mismos ingredientes funcionan por igual eso también es muy importante entender entonces esa genética esa unicidad que tenemos nosotros tiene que ser aprendida por un paciente eso no lo saben los médicos repito no lo saben porque no les enseñan esto o sea su pensión es totalmente dedicado a la farmacéutica farmacología estudio para esto para aquello yo no digo que no sirve si sirve en emergencias pero para tratar enfermedades a largo plazo no es una muy buena idea entonces después de estudiar nuestra genética y aprenderemos ahora por fin qué significa nutrición adecuada para mí no puede venir cualquier persona a meter una nutrición para 100 personas en una en una sala de charla no la nutrición debe ser personalizada y quién la debe saber uno mismo yo no puedo aquí hacer un plato de comida y se lo voy a decir a Carla que tiene que comerlo así porque me gusta a mí porque eso es sano claro toda la comida sana ok pero una comida que no tiene una exactitud genética nuestra célula de ese órgano no se va a abrir y no va a recibir alimento cuando la célula se abre para recibir alimento cuando su codificación es correcta entonces eso nosotros enseñamos en esa parte de escuela pacientes cuando la codificación de la célula es correcta porque si no usted come sano y la célula no abre para recibir la nutrición cuando la célula abre y recibe la nutrición esa es la comida exacta eso le enseñamos también y funciona porque ha funcionado desde Colombia donde se hizo escuela pacientes Ecuador Perú y aquí en Bolivia hemos capacitado más de 3.500 personas y no nos hemos equivocado en nada porque funciona en India en China en Bolivia en cualquier parte del mundo que vamos y también vamos a capacitarte para que usted pueda determinar ese código de rostro y su familia y otras técnicas por supuesto luego tenemos ese eje datu ¿qué significa datu? datu significa tejido corporal tejido linfático tejido sangilio muscular de hueso son 7 tejidos eso lo vamos a enseñar en la escuela pacientes estos 7 tejidos tienen un proceso metabólico ¿qué quiere decir esto? obviamente que ellos comen también el primer tejido linfático recibe nutriente que usted comió lo come 6 días y luego lo va a pasar al siguiente tejido el sistema de sangre 6 días sangre come de esto luego se lo pasa a los músculos 6 días allá luego se lo pasa en tejido adiposo la grasa luego se lo pasa a los huesos articulaciones perdón huesos y articulaciones luego se lo va a pasar en último tejido el tejido reproductor esto es súper importante porque esto este concepto dosha y datu influye directamente a la calidad de de un niño que va a nacer si la gente supiera cómo podría programarse con una buena nutrición genética el hijos que nacen van a ser muy fuertes y ese es un proyecto que estamos haciendo con doctor Jairo enseñándole a la gente organogénesis formación de órgano por ejemplo cuarto mes el niño comienza a desarrollar sistema inmune entonces en ese cuarto mes la madre va a consumir comida para fortalecer el sistema inmunológico el quinto mes se desarrollan otros órganos entonces en quinto mes madre va a tener una proyección de comer alimento más de ese grupo y así para que nazca un niño grande fuerte y fenotípicamente correcto como sería entonces cuando toda la comida pasa por todo el cuerpo eso se llama nutrición energética tenemos dos tipos de nutrición una se llama física y otra se llama energética eso no les enseñan por ningún lado solamente lo que conocemos aquí es la nutrición como se llama la nutrición física yo comí digerí y eliminé esto es la nutrición no apenas termina nutrición física que son un par de horas comienza nutrición energética que dura siete tejidos cada tejido seis días seis por siete cuarenta y dos una nutrición energética se expresa después de cuarenta y dos días dentro de cuarenta y dos días lo que usted ha comido hace cuarenta y dos días hoy ha tenido su efecto en bien sea física emocionalmente y espiritualmente esto es programable usted puede programarse en próximos cuarenta y dos días cómo va a sentir pero tiene que conocer ese concepto de de la genética y la nutrición genética no es complicado hemos hecho eso mucho hasta las señoras de campo han captado la idea con un poquito de práctica por eso luego de escuela pacientes se mantiene el grupo ¿para qué? para seguir practicando eso con nosotros mismos con nuestros familiares y amigos y usted se hace experta o experto practicando se hace el maestro la teoría es fácil pero la práctica se hace el maestro entonces cuando tenemos ese eje dosha y datu quiere decir que cuando toda la comida pasó por todo mi cuerpo durante cuarenta y dos días y gracias a Dios pasó muy bien yo gano algo que se llama hoyas hoyas significa vigor yo tengo vigor tengo fuerza tengo o sea gana de comerme el mundo porque estoy energético eso se llama el vigor hoyas y ese hoyas es el fundamento para una vida entonces luego tenemos mala dosha datu mala mala significa desechos metabólicos piensa eso lo hablamos en cursos nosotros aquí tenemos un grupo principal el grupo se llama científicos libres científico libre se comenzó a trabajar el mes de abril si no me equivoco abril mayo año pasado a pesar de la pandemia nosotros comenzamos fuertemente a estudiar y defendernos estudiando medicina yurveda y eso lo saben los científicos libres varios grupos de científicos libres son grupos de antiguamente cuando nosotros eliminamos el grupo que era del primer libro que escribí origen de todas las enfermedades se terminó ese grupo y a base de eso se formó el grupo de científicos libres ahora estamos organizando iniciando un nuevo grupo que se llama el grupo de sistema inmune escuela de pacientes sistema inmune y el tercer grupo escuela de pacientes va a haber tres grupos no más escuela de pacientes sistema inmunológico y científicos libres ya esos son los tres grupos no tenemos más grupos para que la gente entienda cómo trabajamos nosotros entonces la persona que adquiere material de estudio que es el libro puede entrar en grupo de sistema inmunológico la persona que desea ser escuela pacientes va a estar en grupo de escuela pacientes también puede estar en dos si quiere entonces ese concepto dosha datum mala mala significa eliminación de materiales de desecho eliminación de materia fecal orina sudor y todo todo lo demás entonces quiere decir que si nosotros tenemos un buen funcionamiento de nuestra genética de nuestro sistema entero y nuestra eliminación de cuerpo desechos vamos a tener una tremenda salud y esa triada dosha datum mala es fundamental para una buena salud hay muchas personas que tienen desequilibradas muchos no pueden ir al baño por decir no eliminan suficientemente otros tienen infecciones urinarias porque tracto urinario se mezcla con toxinas entonces y desechos metabólicos como la urina no sale de cuerpo suficientemente y formando infecciones urinarias y citis y demás cosas entonces este concepto dosha datum mala es organizar mi cuerpo para que funcione bien ¿qué es la inmunidad? es un estado de protección contra las enfermedades infecciosas principalmente ¿no? entonces ¿qué hace? yo me tengo que proteger de un virus de una bacteria de un hongo lo que sea esto lo hace el sistema inmune muchas personas son propensas a contraer enfermedades debido a un estilo de vida estresante los hábitos de vida no saludables y cambios climáticos constantes entre otras cosas por otra parte también hay personas que se mantienen saludables aunque su estilo de vida no sea muy adecuado esto es algo contradictorio porque te dicen si tú comes bien duermes bien y todo tú vas a estar sano es muy relativo hay otro concepto más que nosotros hacemos y ese concepto más yo lo tuve que poner en este libro para darle cuadro completo de la inmunidad entonces ¿por qué algunas personas se enferman con facilidad aunque comen sano y otras no comen sano y no se enferman y yo siempre pongo ejemplo de un familiar mío para no decir quién que nada de nada y come malísimo pero tiene ese hoy ¿qué quiere decir esto? que su concepto dosha la tumala está funcionando bien entonces eso lo hace a equilibrar ese desequilibrio fumando dos cajillas de cigarrillo comiendo carne roja todos los días lo apoya el buen dosha datum esa es su suerte pero hay gente que no tienen esa fuerza bien desarrollada de dosha datum por lo tanto su vigor es menos y fácilmente se puede enfermar entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacerle entender que todos que estamos aquí viendo esta conferencia tenemos un diferente sistema inmunológico la fuerza inmunológica cambia de persona a persona entonces primero que todo tengo que descubrirlo vamos a verlo cómo se descubre entonces y en el libro está una inagotable información que ustedes pueden ir leyendo pero luego vamos a trabajar en esos conceptos dentro del libro por lo menos para mí saldrán unos veinte talleres que vamos a hacer gratuitamente para las personas que tengan el libro en su mano ¿para qué? para aclarar y agrandar ese concepto para que usted se haga experta y experto eso es lo que vamos a hacer y no solamente para usted sino para su familia por eso nosotros no quisimos que este libro sea simplemente un libro de lectura y botarlo sino una guía un manual de instrucciones que se va a trabajar con él durante seis meses y aparte de eso nosotros vemos que al final del libro tenemos una parte que se llama tratamientos y preparación para el tratamiento porque no es simplemente que usted va a un médico y el médico le pone medicina y todo no usted tiene que primero prepararse no sé si se puede ver preparación para el tratamiento que quiere decir que yo tengo que prepararme para el tratamiento que tengo que hacer algunas cosas y qué significa preparación para el tratamiento significa detener la enfermedad porque yo no puedo tratar a una persona mientras la enfermedad está activa yo tengo que primero sellar la enfermedad es lo mismo cuando usted tiene una gotera para que usted repara daño de la gotera usted primero tiene que cerrar la gotera y así es primero tenemos que detener la enfermedad y luego la tratamos no se puede tratar la enfermedad mientras está en curso porque quiero hacer usted va a seguir haciendo el ciclo vicioso porque lo que causa la enfermedad no se va entonces nunca sanaremos así para poder sanar primero tengo que detener lo que me causa la enfermedad y esto es lo principalmente que tenemos que estudiar qué le causa la enfermedad a una persona esos son varios factores y uno por uno lo vamos a ir sellando cerrando y sanando ¿para qué? para que la enfermedad se detiene y luego fácilmente se puede tratar una enfermedad en su estado anterior o sea en su estado previo que no sea muy avanzado fácilmente puede deshacerse de una enfermedad si la enfermedad es muy avanzada deteniendo la enfermedad pues se puede mejorar calidad de vida enormemente pero usted no se va a seguir degradando más eso es lo principal que nosotros hacemos entonces en la salud lo más importante es el sistema inmune eso téngalo bien claro si todos los sistemas funcionan bien y sistema inmune funciona mal nada va a funcionar bien el sistema inmune es el principal ¿qué quiere decir esto? porque el sistema inmune es el producto final de todos los sistemas de cuerpo que tenemos por esto esa vigor esas ollas que llamamos nosotros es el producto final de nuestro bueno funcionamiento de nuestro cuerpo por eso el sistema inmune no es algo que ¿cómo se llama? algo que ya existe sino algo que se está formando constantemente entonces si nosotros no tenemos un buen funcionamiento del sistema inmune tenemos que regresar a esos conceptos de datos tejidos tenemos que volver a estudiar tejido de Carla ¿qué tejido de Carla está debilitado? ¿será el tejido linfático que tiene problema de ganglio linfático que tiene problema de inmunidad ¿será que problemas sangíneos problema muscular incluyendo sistema nervioso que tal vez sistema articular entonces esto vamos a estudiar y luego vamos a ir como se llama reparando desde el principio para que se detenga la enfermedad en ese lugar este concepto que nosotros conocemos en la inmunidad se llama viadishamathwa viadishamathwa es una palabra que proviene del idioma sánscrito de Antigua India que significa la enfermedad viadishamathwa y este es el fundamento del sistema inmune shamathwa significa suprimir o vencer la enfermedad o sea yo voy a vencer la enfermedad entonces ¿qué significa viadishamathwa? vencer la enfermedad miren el nombre tan bonito que le dan para la inmunidad vencer la enfermedad la palabra shamathwa se deriva de otra palabra hindú shamushahane ¿qué significa ser paciente o tener autocontrol para reprimir o resistir la ira? esto es fundamento es la base del sistema inmune usted tiene que tener este este autocontrol de reprimir la ira o resistir la ira no provocarse toda la persona iracundas tiene problemas del sistema inmune porque el sistema inmune se forma desde ahí desde el autocontrol este esa palabra suprimir o vencer yo para poder vencer algo tengo que ser fuerte ¿y dónde está mi fortaleza? mi fortaleza está no irritarme no enojarme ¿por qué? porque eso me quita fortaleza o sea voy a estar débil ¿cómo está una persona que vive bajo tremendo estrés? está muy está muy fuerte no todo lo contrario cualquier persona que sufra de dos días tres días de estrés se enferma facilísimo de cualquier virus de cualquier patógeno que capte en el aire y se enferma ¿por qué? porque no tiene capacidad de resistencia a lo externo y esto es un asunto más espiritual que físico yo no permito que lo demás me estresa pero usted reacciona ¿por qué reacciona? porque hay ego hay o me ofendió yo también lo voy a ofender este ego este rayos que hay también también hay que ir trabajando y eliminando porque nosotros para entender origen de todo se trata de estado de conciencia eso también lo vamos a mencionar en la escuela de pacientes es súper importante va a ser una una moderna más moderna escuela de pacientes con el último descubrimiento científico obviamente la que hicimos es lo mismo pero esta igualmente la voy a profundizar un poquito más ¿para qué? para que la gente comprendan fondo de fondo o sea para que comprendan desde el principio para que no quedan con duda sino abarcar todo entrar en barco completo sí entonces hasta la misma biblia nos dice de todo mira al conocimiento dominio propio al dominio propio perseverancia la perseverancia la piedad el pedro uno seis como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse proverbio veinticinco veintiocho el necio muestra enseguida su enojo pero el prudente pasa por alto al insulto proverbio doce dieciséis mira esto una persona que no controla enojo lo llaman necio ahí dice el siguiente el necio a ver que dice aquí el necio da rienda suelta su ira pero el sabio sabe dominarse el necio es la persona que no tiene autocontrol de su vida de sí mismo explota porque ocurre y es como una máquina es algo como externo esto hace y forma base de sistema inmunológico control de ira de ahí comienza ese viadishamatva dos tipos de viadishamatva viadishamatva es un vigor de resistir las enfermedades la fuerza que no deja avanzar a la misma la acción que ocurre después de que la enfermedad se manifestaba en el cuerpo físico este primer tipo de viadishamatva es un primer tipo donde la persona ya ganó la enfermedad pero el cuerpo es fuerte y no va a permitir que la enfermedad avance virus 72 horas si fuera por eso vemos hoy al día si ponemos el ejemplo de coronavirus porque alguna persona lo pasa rápido y otra no porque tienen esa esa resistencia de las enfermedades en buen estado y esto yo he estudiado casos de coronavirus lo que más podido porque no tenemos acceso a eso no tenemos base de datos no sabemos nada de pacientes por eso no podemos no podemos como se llama llegar a ese punto y luego tenemos viati utpadaka vivandakatpa que quiere decir la resistencia del cuerpo para prevenir la aparición de enfermedades o sea en ese tipo de viadishamatva ni siquiera entra la enfermedad es apenas llega a la puerta y usted se detiene y no la permite entrar eso es dos tipos de viadishamatva entonces modalidades de viadishamatva no hay muchos factores que desabilitan el cuerpo para resistir contra las enfermedades los factores que son responsables de disminución de la inmunidad eso lo hablaremos también en escuelas pacientes o sea muchas cosas buenas hay sencillas puestas para que usted pueda puede ver hablamos de ollas ollas es protoplasma la sustancia fundamental de todas las células o sea que ollas entra a un nivel profundo celular está en todos los seres vivos humanos y no humanos bala ollas forman bala ¿qué es la bala? bala es la fuerza inmunológica si olla es vigor bala es la fuerza todo tiene una fuerza un gato tiene una fuerza un perrito tiene otra fuerza entonces pero bala es una fuerza el grado de resistencia inmunológica de individuo esto nosotros medimos en Ayurveda a través de pulso ayurvédico podemos determinar qué tipo de fuerza o bala tiene la persona baja media o alta esto lo podemos saber entonces la persona que tiene una fuerza inmunológica baja tiene que tomar más medicinas la persona que tiene una fuerza inmunológica muy alta no necesita medicinas porque la medicina es mismo sistema inmune y eso es lo que nosotros entendemos el sistema inmune es capaz de luchar contra todo siempre y cuando se encuentra en esa fase de tener su fuerza alta y eso nosotros sabemos medir sabemos medir cuando es alto medio o bajo mientras que la medicina occidental desafortunadamente no conoce esas técnicas y por supuesto nosotros enseñamos todo eso porque el conocimiento no es de una persona el conocimiento es de compartir enseñar y aplicar para que a beneficio de toda la humanidad bala se refiere a la fuerza y habilidad de cuerpo para resistir los eventos excesantes de vida diaria bala quiere decir el autocontrol de mi vida provee la fuerza vital al cuerpo la mente y sus componentes es el único que controla las doshas o sea nuestra nuestra epigenética y las enfermedades esta fuerza tiene componente que nutre los tejidos también aumenta la inmunidad y finalmente provee la bioenergía que sostiene la vida o sea estoy fuerte usted es fuerte porque es fuerte entonces tres categorías Sahar Shabala la fuerza innata corresponde al sistema inmune innato que uno nace con él el parámetro moderno como dice aquí se relaciona con sistema inmune innato toda esa información es del libro en palabras directas por eso lo copié completo para pegarlo porque todo lo que dice en libro está casi igual entonces dice así él comprende los mecanismos no específicos de defensa que ocurren inmediatamente o un tiempo después cuando aparece un antígeno en el cuerpo que podría ser un virus cada champada es la fuerza temporal se basa en estaciones y la edad de la persona a medida que vamos avanzando en la edad ese tipo de fuerza inmunológica va disminuyendo entonces que tenemos que hacer fortalecerlo y en eso estamos trabajando un joven de 20 años no va a tener problemas con virus o corona un niño no porque que su cada champada es alta pero a medida que va pasando el tiempo ese cada champada va disminuyendo y la persona comienza a sentir el efecto de crono biológico entonces eso se llamaría en ciencia moderna sistema inmune adquirido o adaptativo y luego tenemos que es la fuerza adquirida por la combinación de efectos epigenéticos como nutrición actividad física rutina diaria en ese tipo podemos hablar aquí de meter algo en el cuerpo ¿para qué? para crearme anticuerpos también esas vacunas que llaman hoy al día entrarían como tercer componente del sistema inmunológico de crear sintéticamente una inmunidad entonces todos nosotros nos enfocamos en esas dos en esta última y todo el mundo aquí hoy en día la vacuna tiene esperanza no es así ¿qué ocurre? ocurre que Sahajabala es un grado de inmunidad Kahajabala es un grado de inmunidad entonces hay que trabajar las tres primera y la segunda dan la tercera uno más uno dos quiere decir que no podemos solamente enfocarnos en el resultado para crear ese resultado necesitamos primera y la segunda para dar la tercera entonces hay que trabajar las tres ¿cómo se trabaja sistema inmune que cambia durante la edad? pues a medida que cambia la edad cambia tratamiento para el sistema inmune esto se llama es un proceso dinámico no es un proceso rígido fijo fijo como lo definen los alópatas y dicen que sistema inmune es como una caja no, sistema inmune es dinámico va oscilando edad tiempo estrés etcétera etcétera todos esos conceptos nosotros le vamos a explicar que incrementa la bala lugar de nacimiento es súper importante donde va a nacer una persona si usted nace en un ambiente saludable donde hay ríos donde hay agua fresca esto un niño nace fuerte pero si un niño nace en un ambiente estresante un ambiente contaminado ¿cómo vamos a cómo vamos a tener ese niño más débil? entonces hoy al día la gente y cometemos un error fundamental este error fundamental quiere decir que todos nosotros todos nosotros estamos hoy al día preocupado por coronavirus pero yo tengo una buena una buena idea ¿cómo podemos deshacernos de ese virus? el problema está yo creo que muchos de ustedes estarían de acuerdo conmigo el problema de virus y de contagio se encuentran en las ciudades ¿por qué en las ciudades? porque la gente vive uno encima de otro en un edificio viven 200 300 personas que se yo y todos pasan por la misma puerta todos se tocan el mismo sensor todos hacen lo mismo entonces esto quiere decir que vivimos en un ambiente no natural para nosotros mientras que en los pueblos la gente vive un poquito separada quiere decir que ojalá en un pueblo por decir una persona le da virus por decir esta persona va a estar un poquito separada de lo demás pero usted está en la ventana y va tosiendo y todo esto para abajo se cae para el edificio o sea hay muchas más probabilidades estando en lugares que no son habitables bien habitables para ser humano que en lugares naturales si nosotros hubiésemos pensado un poquito y las personas unos 30% de la persona o 20% de la persona abandona las ciudades y se puebla se puebla las zonas urbanas perdón rurales en todo el mundo a sus posibilidades coronavirus se va en 30 días se acabó el problema porque en pueblos no hay virus virus están en la ciudad ¿por qué en la ciudad? porque las condiciones de vivir de un ser humano no son no son propicias según nuestra naturaleza eso es importante entender mucha gente pues hoy al día se sienta cómodos en un centro comercial todo eso pero la vida cuando usted vive en campo cuando usted labra la tierra cuando usted vive una vida más saludable usted no se enferma el problema de la salud es ¿cómo se llama? la falta de ejercicio falta de trabajo físico y mucha preocupación ¿por qué la preocupación? porque no tiene tiempo un campesino cuando trabaja en el campo cortando con machetes y limpiando él no va a tener tiempo de preocupación él está enfocado en su trabajo físico y eso nos hace falta a nosotros una de las soluciones es comenzar a pensar en una vida diferente de lo que hemos vivido y yo pienso que esta situación hoy al día nos está enseñando eso nos está guiando para esto y nos está diciendo oye si no cambias yo te voy a cambiar y estamos obligados a cambiar llegamos a un punto como yo digo en la escuela de pacientes que naturaleza nos dio dos métodos el primer método se llama el palo ¿qué es el palo? palito que te van dando así como este palito te pegan cuando te portas mal ¿para qué? para que aprendas y otro método se llama la conciencia entonces usted puede elegir cómo quiere aprender aprender por conciencia o aprender a través de dolor a través de palito y mucha gente opta a través de palito ¿por qué? porque no se preocupan de su salud solamente comienzan a preocuparse cuando ya la enfermedad está y ellos no pueden no pueden sentirse bien entonces ahí si van al médico entonces esto nosotros enseñamos a la gente lo diferente la salud es un asunto diario usted tiene que hacer todo la cosa diariamente no puede dejar la conciencia un día y mañana esperar buenos resultados y como dice Francis Bacon el que no aplica remedios nuevos tendrá que aceptar nuevos males porque el tiempo es el máximo innovador esto hay que aplicarlo entonces esto sería en cuanto de pequeña transmisión lo que yo quiero es subrayar lo importante que tenemos que capacitarnos no tenemos de otra tenemos que aprender porque vemos hoy al día que nadie le importa nada usted no puede pretender que un médico se va a encargar de su vida usted tiene que hacerlo y médico de hecho doctor no significa curar doctor significa palabra 12 12 significa enseñar el médico debe ser guía pero el que va a hacer el proceso de sanación lo va a hacer el propio paciente pero te vamos a dar herramientas te vamos a capacitar y usted mañana va a ir ayudando las demás personas la escuela de pacientes hay que comunicarse con la opción voy a repetir el número de opciones a ver si me recuerdo 764 5 veces 6 764 6666 muy fácil comunicarse a las poblaciones para la escuela de pacientes en cuanto de 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 libros tengo todavía un poquito no imprimí mucho con los libros si usted es nuevo y no conoce nuestros grupos entonces puede comunicarse conmigo 7272626469 726262626469 726262626469 living